Alberto Domínguez, recientemente reelegido como alcalde de Jadraque, comenzó en la política hace tan solo cuatro años por petición personal del que fuera primer edil de la capital alcarreña por el Partido Popular José María Brís. Natural del municipio, mantiene un negocio familiar, concretamente una gasolinera, y es además miembro de la COE, en la que ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio. Domínguez forma parte también del Comité Provincial del Partido Popular y es diputado provincial. Me insistieron mucho el José María Brís, persona amiga de la familia, y me insistió mucho, yo le había contestado varias veces en varias entrevistas que no me iba a presentar y que no quería saber nada del tema, pero viendo la situación y cómo estaba desarrollándose el tema en Jadraque y sobre todo el tema empresarial en Jadraque, yo vengo del mundo empresarial y decidimos presentarnos. Pues mira, hemos defendido varias veces y hemos dicho que Jadraque es un pueblo un poco privilegiado, quiero decir, tiene casi todos los servicios. Cuando hemos dicho que nos falta alguno, hemos dicho en plan un poco broma que lo que nos falta es un cine, pero es verdad que tenemos todos los servicios, tenemos colegio, tenemos centro médico, tenemos instituto, tenemos cuartel de la Guardia Civil y luego en tema empresarial tenemos de todo, de todo. Se puede decir que no nos falta nada. No tenemos una gran superficie, pero tampoco nos hace falta. Lo que sí es verdad, tenemos algunas carencias, que es sobre todo la guardería, el CAI, el centro de atención a la infancia, en el que llevamos seis años trabajando en él, pero nunca con la suficiente subvención ni aporte económico por parte del ayuntamiento, por no poder, por no tener medios para ello, para terminarlo. Y luego tenemos pendiente un velatorio que ya se ofreció, que tenemos hecho el proyecto, que tenemos hecha la valoración, pero no tenemos medios para hacerlo. Estamos en conversaciones con algunas funerarias que estaban incluso dispuestas a construirlo ellos, pero no hemos llegado todavía a un acuerdo. Pues mira, siempre lo hemos dicho y yo creo que lo seguiremos diciendo si hay suerte por bastante tiempo, que Jadraque tiene dos atractivos y es por lo que es, no voy a decir mundialmente conocido, pero vamos, casi, que es por su castillo y por su cabrito asado. En Jadraque la gastronomía es muy importante y el punto fuerte de Jadraque es el cabrito asado, que como sabéis, se asa cabrito en muchos sitios, pero el punto que se le da en Jadraque y sobre todo al breve que llaman ellos, que es la salsa que cada bar tiene su receta especial, si es verdad que el sabor es muy parecido en todos, pero cada uno tiene su receta y no la desvelan, por cierto. Entonces, bueno, pues por el cabrito es por lo que más se nos conoce. Y por el castillo, todo el mundo lo conoce, saben que tenemos un pequeño problema con él, que estamos en fase de negociación, pero bueno, yo creo que se va a desbloquear pronto, y esto por parte del Instituto de Patrimonio, y continuaremos la obra de consolidación de murallas. El castillo es muy conocido, ya se escribió en un libro, Ortega y Ese, que estaba en el cerro más perfecto del mundo, y bueno, pues eso es por lo que nos defendemos más en el tema turístico.